Hola que tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy Naida gente, nos ha tocado oasis gente y bueno quería también hago este vídeo para informaros porque claro yo sinceramente no tenía previsto trabajar lo que queda de agosto y me toca resulta que ahora me toca trabajar agosto también y me toca trabajar porque ha habido donde yo trabajo pues hay compañeros que han cogido antes las vacaciones y a otros después pero resulta que pues eso que ha habido un compañero que se ha lastimado y resulta que estamos los compañeros pues sustituyéndolo así que por eso no vamos a empezar los directos ahora en agosto me da muchísima rabia porque lo tengo todo preparado todo listo todo de todo y ahora resulta que no puedo vale epa 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 porque me toca eso me toca dios me toca trabajar y no puedo por eso vale gente empezaremos los directos en en septiembre porque es que ya te digo es horrible en serio se me se han ido los compañeros me da una rabia que se vayan los compañeros me equivoca me equivoca me equivoca me equivoca me equivoca me equivoca no ahí esta vale ok hombre por mi cosa esta a ver a ver donde esta opa esta aqui vale vamos a ver epa 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 che de donde sales tu tu no estabas en el otro lado vamos a ver un momentito un momentito dios socorro ah la la esta viene detrás bueno pues disfrutar de la partida de verdad y que rabia me da estoy a punto de cabrearme vale cuatro venga la que pase le bueno no ha pasado ninguno vale esta bloqueando me cago en todo dios podrias dejar de bloquearme un poquito eh dios me tiene me cago en la asquerosa ahora veras ahora veras ahora veras no no de hecho quieres jugar venga vamos a jugar bueno no pasa nada no la voy a cambiar ahora aguento bueno esto se va porque voy a quitarlo si ahí no molesta venga 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 ahí está ahí está Vale, muy bien Gracias ¿Dónde está? Aquí Gracias Mírala, mírala Iba a decir una palabrota ¿Voy a por ella? ¡Ja! Te dejó ¡No! Naida, no insultes No insultes Ama ser asistente ¡Hombre! Por supuesto ¡Ja, ja! Mírala, se la ha cambiado Ha querido jugar con... ¡Ah, no, no, no! Esta es otra, esta es otra Oye, que han querido Han querido fastidiarme, eh No me conocen a mí Oye, me estaba fastidiando muchísimo La... ¡Ay, se me ha ido el nombre! ¿Aguento? ¿Cómo te llamabas? ¡Sombra! ¡Sombra, sombra! ¿El qué? Quedarte quieta horas esperando el tiro perfecto Yo no entiendo Cómo puedes moverte así Sin marearte ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo va eso? La verdad es que sí, eh Tracer te mueve de todo Y tener... Tienes que tener Con Ana Y con Widowmaker Tienes que tener Una paciencia tremenda Capturar el objetivo ¡Ajá! Hay que repetirlo Hay que repetirlo Míralo, lo estoy escuchando por aquí Arraíjar ¡Apa, epa! ¡Socorrito! Me estás diciendo que tenemos varios ¿Me estás diciendo que tenemos varios? ¿Me cago en todo? Tenemos ¡Qué ratas! ¡Ostras! Nosotros necesitamos Uno también A ver A ver si hacen caso A algún compañero Y... Se lo cambia Porque Tracer me gustaría Bastante Aguantar con ella ¡Opa! Que me mato yo sola ¡Hala! ¡A la carga! ¡A la carga! Bien, 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 bien Hombre el bastión Lado, lado A ver ¡Opa! ¡Socorrito! 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 ¡Por Dios! ¡Qué como malas he visto! ¡A la carga! A ver Pues por el lado Por donde se dejo ¡Epa! ¡Espérate un segundo! Espérate un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Venga Ahí está ¡Uf! Por favor ¡Qué agobio! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Le he tirado! Por favor Dime que sí Dime que sí ¡No! ¡Mierda! ¡Me ha matado! ¡He perdido la ulti! ¡Que aguento! ¡No padece! ¡No padece! ¡No padece! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No te sulfures! ¡Mira que son! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a ayudar! ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Chachón! ¡Vale! ¡Me cago en todo! ¡Ha sido listo! ¡Ha sido listo! ¡Ha sido listo! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Se ha quedado! ¡Se ha quedado poquito de vida! ¡Me cago en todo! ¡Porque se ha movido! Bueno Bueno No está mal Seis muertes No está mal Y una victoria Me ha gustado ¿Cuánto? ¿Me estás diciendo Que hemos sido Tres DPS? Tres DPS ¡Y dos! ¡Gigi! 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 A ver ¡Gigi! Gente lo han hecho Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Vale Mírala Me gusta ahora Que pongan esto Vale Tengo nivel Tres ¡Nivel cuatro! ¡Hala! Ha obtenido recompensas A ver esta Vale Vale Si está nivel uno Todavía Vale Ok Me gusta Gente Vale 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 a ver Me voy a comprar El pase Vale No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Pero me lo voy a comprar Vale Gente Estoy He estado probando Hemos estado probando A Hilari Le he hecho Una pequeña Guía De como es Este personaje La verdad Es que es Fantástica Me encanta Bueno Este es El nuevo Héroe Sin ninguna Skin Sin la skin Del pase Que os acabo De enseñar Y Gente Me despido De todos vosotros También Me gustaría Hacer Los modos Historias Os lo mostraré Vale Os lo mostraré Para Para que vosotros Decidáis Si o si no Creo que sí Que vale la pena No lo sé seguro Si que lo vamos a hacer Porque a mi El de bajo el fondo Me está gustando bastante Tener que estar ahí Peleándote He conseguido Hacerlos todos Menos la legendaria La legendaria Me cuesta Un poco No conseguimos He llegado hasta Conseguir el robot Vale Ha sido Mediante camino Pero Algún día Lo conseguiré Bueno Pues gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Vamos rumbo A los 700 Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.